antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa es que yo y mis amigos bartolito y buba nos hemos juntado para hacer un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios 2 play 5 y 2 iphone 14 los requisitos para participar son los siguientes estar suscrito a este canal obviamente y al de mi amigo bananín y buba estar activo en cada vídeo y dejar tu like por último comentar participó y dejar cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuando más comentes tendrás más oportunidades de ganar ahora si empecemos con el vídeo 5 muñecos de nieve captados y vistos en la vida real ya estamos a pocos días de celebrar la navidad y en el mundo entero ya empezaron con los preparativos para recibir este gran día las casas están llenas de luces adornos y árboles navideños además en algunos países la llegada de la nieve también representa este día festivo y con la nieve se acostumbra a ser los famosos muñecos con cuerpo de bolas nariz de zanahoria y los brazos con ramas caídas pues los muñecos de nieve son íconos de estas fiestas y han inspirado personajes queridos del cine como el amado y tierno olav en estas fechas muchas personas aseguran haber captado a estos seres moverse como si cobraran vida es por eso que hoy veremos cinco muñecos de nieve captados y vistos en la vida real número 5 el siguiente vídeo es realmente increíble unos jóvenes del país de canadá esperaban con ansias la navidad ya que traía consigo la llegada de la nieve en su país y apenas llegó diciembre no esperaron siquiera que amanezca y salieron a las 3 de la madrugada a armar su muñeco de nieve mala idea amigo y esther ya que todos sabemos que es ahora esta maldita los jóvenes muy emocionados juegan con la nieve pero de pronto algo extraño empieza a suceder el muñeco de nieve que hicieron cobra vida y empieza a seguirlos hasta su casa asustados y sin saber qué hacer y amenazan al muñeco con el fuego de un encendedor número 4 te apuesto que nunca en la vida imaginaste ver a un muñeco de nieve haciendo del 1 tranquilo no desesperes que aquí bartolito te lo muestra a vísperas de navidad un niño se levantó muy temprano para tomarle una foto al muñeco de nieve que había hecho con sus padres el día anterior y cuando se asoma por la ventana logra captar el preciso momento en que su muñeco de nieve pareciera que está miccionando en medio de la nieve y al darse cuenta que lo están grabando regresa a su posición original muy tarde amiguito ya descubrimos tu secreto número 3 la siguiente captación ocurrió en el país de eeuu nuestros amigos del canal plasmonix empiezan a armar su muñeco de nieve todo era diversión y risa entre los jóvenes e inclusive se logran tomar algunas fotografías con el muñeco para su instagram pero de pronto el muñeco de nieve cobra vida y los persigue por todo lugar los jóvenes no tuvieron otra opción que salir huyendo y tal vez hasta el día de hoy siguen corriendo pero qué clase de magia es ésta número 2 un grupo de amigos salieron con rumbo a la montaña más alta de su ciudad ya que querían deslizarse sobre la nieve cuando de pronto aparece entre los arbustos un enorme muñeco de nieve que estaba esquiando en ese lugar ya que tenía todos los instrumentos consigo real o no tú tienes la última palabra número 1 un sujeto se llevó el susto de su vida mientras limpiaba la parte delantera de su casa con una pala ya que la nieve había cubierto la entrada a su casa cuando de pronto cual muerto viviente un muñeco se levanta de entre la nieve si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete para que papá noel te visite esta navidad y eso es todo si eres un suscriptor fiel y te ha gustado el vídeo recuerda darle like compartir y suscribirte activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos nos vemos hasta la próxima y recuerden que los quiero mucho no